Raimundo Cruz, entrevista a... El legislador Rafael, ¿cómo está usted? Raimundo Cruz, le saluda a 55 ciudades, le escuchan, buenas tardes. Gracias Raimundo, buenas tardes. Efectivamente, el tema del modelo de seguridad para nuestro país es un tema urgente. Le subrayo el modelo porque en las últimas semanas, meses, se ha señalado que existe solamente una opción, es reglamentar de parte del PRI, proponen que se reglamente la estancia del ejército en las calles, que es una urgencia, pero nosotros opinamos que efectivamente el ejército está jugando un papel relevante, muy importante, de hecho en muchas regiones como el estado, que usted menciona, Tamaulipas, y en otros estados más, el ejército es el último reducto de seguridad de las gentes, pero el tema no es si permanece o no el ejército en las calles, sino cómo llevar al país y a estas regiones a la normalidad democrática, es decir, a una situación en que el mando civil garantice la seguridad de las personas, de sus bienes, y que las Fuerzas Armadas, como bien lo ha estado haciendo en los últimos años en diferentes regiones, actúe solamente en forma excepcional y bajo condiciones excepcionales, Raimundo. El diputado Rafael Hernández Soriano, a ver, yo quiero pensar, si el ejército es lo último, un armamento, pues un policía de una entidad, de un estado, de un municipio, no va a tener las armas para enfrentarlos, ¿cómo se le hace para tener un mando mixto? ¿Cuál es la idea de ustedes? Sería insensato que alguien planteara que inmediatamente se retiren las Fuerzas Armadas de esta zona, esto no estábamos planteando nosotros, no he escuchado a alguien con seriedad que lo esté planteando, lo que nosotros planteamos es que tiene que haber un plan integral, un plan en el que se comprometan todos los órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, para progresivamente ir capacitando, entrenando, garantizando las mejores condiciones profesionales y laborales a las policías y certificándolos adecuadamente para que en función de que vayamos creciendo los elementos que garanticen la seguridad de las personas, pues las Fuerzas Armadas vayan regresando a sus cuarteles. Es un asunto progresivo que no se da de la noche a la mañana. ¿En cuántos años calcula usted, calculan ustedes, diputado, años? ¿Cuántos, qué? ¿Dos, tres años, cinco, diez? Es muy interesante lo que señalas. Ayer, por ejemplo, recibimos a tres gobernadores. Sí. En Tamaulipas, incluido al de Michoacán y al de Sinaloa. ¿Diferentes partidos políticos? Sí, uno de cada partido político. ¿PRIPAN y PRD? Sí, decía el gobernador Silvano Orioles de Michoacán que él ya inició el proceso de preparación, certificación de los policías civiles que para llegar a la normalidad del estado de Michoacán a este ritmo y, desde luego, con una atención especial en la seguridad día a día, requería de dos años más. ¿Dos años más? Seguramente, Tamaulipas u otros estados requerían más tiempo, dependiendo del tamaño del reto y, desde luego, de la corresponsabilidad institucional, porque un municipio no solamente con buenas intenciones va a lograrlo, hay un estado menos, se requiere que haya presupuesto, un presupuesto que sea compartido también por la presencia. ¿La situación económica del país da para un presupuesto dirigido a esta área para que el ejército salga en dos, tres años, los años que sean? ¿Hay condiciones económicas para que esto se ponga en marcha? Yo creo que debe de haber, debemos de poner, y esa es la postura nuestra, de que sí debe haber las prevenciones necesarias, porque también la salida de llevar al ejército a las calles implica también presupuesto, rebuto, mantener... La única diferencia, diputado, es que los militares, marina, en fin, la milicia en general, tiene el equipamiento, el adiestramiento, las condiciones, la logística. Un policía del municipio, vayan, es que era municipio del estado, que usted me diga, había que dotarlo de equipamiento, infraestructura, la capacitación, las armas, la logística, el transporte, aire, tierra, mar, el ejército, la milicia sí lo tiene, esa es la gran diferencia, ya se tiene, lo único que hay que hacer es meterlos a la calle, combatir la delincuencia, claro, hay que sensibilizarlos porque tienen una mentalidad distinta, pero esa es la gran diferencia, ellos ya tienen lo que se necesita, la policía tendríamos que empezar absolutamente de cero. Hay dos cuestiones irrelevantes en lo que señala Raimundo, primero, el ejército civil, es decir, sumando las policías municipales y las estatales, rebasan en elementos a las Fuerzas Armadas, es decir, si alguien pensara que, yo tampoco he escuchado que lo digan, que hay que sustituir a los civiles, el ejército es insuficiente, y que hacerlo crecer es también costoso, y segundo, el ejército tiene un entrenamiento precisamente para la guerra, para ir a la calle y enfrentar cuestiones extremas, y es lo que está haciendo en Tamaulipas y en otras seis regiones, por lo menos, de este país, muy localizadas, en donde los cárteles han rebasado las capacidades de las policías municipales, tales las han puesto en jaque, y ahí está el ejército. No está preparado el ejército para dar seguridad pública, la seguridad pública es un concepto diferente. Totalmente de acuerdo con usted, diputado. Totalmente diferente. Totalmente de acuerdo con usted. Nosotros lo que decimos, la seguridad pública debe de estar bajo mando civil, y es lo que tenemos que reforzar. Hay fallas, hay fallas, han fallado los gobernadores, han fallado el gobierno federal también, porque el gobierno federal tiene también el mando civil en la policía federal, es decir, reconocemos que hay fallas, pues hay que corregirlas para que no, por tratar de darle un marco jurídico al ejército, para que esté en las calles, pues le garanticemos a la gente lo que dice. La bronca, lo que yo veo el problema, diputado, lo que yo veo el problema grave es el dinero. Me falta mucha lana para poderlo hacer. ¿Con qué se quiere despedir, diputado? Pues diciendo que yo le preguntaría, y le hemos planteado al gobierno federal, pues el dinero no debe ser obstáculo, porque ¿cuánto vale la seguridad, la vida de la gente, y la tranquilidad de sus personas y de sus bienes? Tenemos que hacerlo. Segundo, no es una discusión de que si estamos en contra de que las Fuerzas Armadas estén en la calle o no. La discusión es, ¿qué modelo le estamos ofreciendo y le queremos ofrecer a las personas, a las y los mexicanos? Y preguntarle a la gente que nos escucha, quisieran tener la tranquilidad de que haya policía civil que tenga todas las condiciones que la conozcan de proximidad. Sería lo ideal. O que estén patrullando el Ejército de las Fuerzas Armadas permanentemente y enfrentándose a la delincuencia. Las Fuerzas Armadas no tienen la preparación de investigación y las facultades de investigación. Así es, eso sería lo ideal. La bronca, repito. Tenemos que entrarle y apostarle a que si nos lleva dos, cinco, diez años, pues lo hagamos, porque el Ejército ya tiene diez años en las calles y no ha dado los resultados que ofrecieron que nos sacó a las calles. Tiene toda la razón. Diputado, un gusto saludarle. Muy buenas tardes. Raimundo, muchas gracias. Buenas tardes.